Bien y bien y bien mis pequeños drugos bienvenidos una vez más a MagicBlogTK hoy viene una de las secciones favoritas del canal que es la de 120% winrate donde traemos esos mazos invencibles absolutamente increíbles que luego no ganan nunca pero la mala noticia es que vuelve una de las cartas más odiadas de la historia de Magic Arena artimaña de Tybalt una carta que nos dio muchísimo la brasa el año pasado en estándar y en histórico hasta el punto de que tuvo que ser prohibida sin ser una carta buena sin ser un mazo bueno tuvo que ser prohibida porque mucha gente la juega simplemente para completar las victorias del día o las misiones del día es una carta rápida que gana de segundo turno en segundo turno puedes hacerte una victoria automática prácticamente en muchos casos no bueno pues ya nos habíamos olvidado de ella porque en estándar no es buena actualmente porque no hay cartas que combinen bien con ella en histórico está prohibida pero resulta que como tenemos nuevo formato ahora mismo en Magic Arena llamado explorador pues en este formato artimaña de Tybalt es legal y tiene las mejores combinaciones posibles bueno de hecho tiene las mismas combinaciones que tenía en histórico razón por la cual fue prohibida así que tranquilos creo que no vamos a tener que aguantar mucho más de artimaña de Tybalt creo que en breve en los próximos días o semanas va a recibir una prohibición para explorador de modo que de hecho ya lo dijeron que iba a haber prohibiciones en explorador para ajustar un poco el formato y bueno tranquilos que esto no va a durar mucho os explico por si no conocéis de qué va la de qué va la vaina tenéis que poner el botón control del teclado de acuerdo full control digamos en Magic Arena y entonces jugáis un hechizo de coste cero de acuerdo centinela de la cámara o serpiente repta roca y os lo autocontrarrestáis con artimaña de Tybalt de modo que de forma gratuita jugaréis el primer hechizo que salga después de las una dos o tres primeras cartas del mazo que las tenéis que exiliar y la idea sería que ese hechizo que os salga pues sea pues un Ulamog por ejemplo que gana bastante un Ugin de seguro pensad que esto la idea es hacerlo de segundo turno Ugin de segundo turno también es bastante potente el ultimátum emergente sería lo ideal ultimátum de génesis también es una buena opción de segundo turno al igual que bueno cualquiera de estos hechizos poderosos como Kiora derrota la diosa del mar gente de la tradición para robarle al rival su única tierra o algo por el estilo y Boring Clex tampoco está nada mal para finiquitar partidas pero no la idea sería alguna de las dos cartas sin coloras Ulamog o Ugin y si no ya ultimátums de acuerdo estas otras opciones son para buscar atrás con con los ultimátums si hiciese falta con ultimátum emergente ya está es el mazo más simple del mundo iris y cómo consigues que el combo lo tengas en la mano haciendo mulligans si es cierto es un combo de sólo dos cartas solamente necesitas artimaña de Tybalt y una carta de coste cero de acuerdo el problema es que sólo llevas cuatro artimañas de Tybalt y cuatro cartas de coste cero ah bueno por cierto Valky si lo juegas con un ultimátum lo puedes elegir si pones el lado de Valky o el lado de Tybalt lógicamente te merece más la pena poner el lado de Tybalt que no había comentado el tema de Valky bueno entonces como digo haces mulligans y luego vamos acompañados de un montón de tierras que al entrar en juego adivinan uno adivina uno adivina uno etcétera etcétera vale para asegurarte que más o menos puedas encontrar esa artimaña de Tybalt yo lo que recomiendo es buscar una mano que al menos tenga artimaña de Tybalt vale y si tienes artimaña de Tybalt pero no tienes el coste cero al menos que tengas tierras adivinadoras para encontrar esos costes cero otra cosa que puedes hacer es cuarto turno artimaña de Tybalt a una artimaña de Tybalt tuya pero esa primera artimaña de Tybalt tiene que estar contraestando algo del rival vale para poder contraestarte tú al propia artimaña si tienes dos artimañas en mano también funciona esa cosa bueno es un mazo realmente es asqueroso realmente da mucho mucho asquito de segundo turno con VAR de esta manera y es muy frustrante que esto sea legal en cualquier formato realmente porque ninguno de los dos jugadores juega ni el rival juega ni tú juegas realmente a Magic no juegas tú juegas algo si ganas a lo mejor pero no estás no estás digamos jugando a Magic no estás usando las mecánicas del juego realmente ya digo que la única razón de que haya gente que esté jugando este mazo es bueno gente que no que no tiene que no cree ya en esta humanidad y que solamente busca el mundo arder solamente busca arder el mundo y el fin del mundo y todo eso mira tenemos el combo de segundo turno así que perfecto nos la quedamos vamos a salir de mana girado el primer turno y de mana enderezado el segundo turno y ya estaría ya íbamos a ver a veces hay mala suerte a ver el problema de este mazo es que el mazo no es bueno en sí de acuerdo si es que si gana siempre no pero es que no gana siempre muchas veces no tienes el combo aquí hemos tenido suerte que justo mira que buenos somos y eso que el rival no sabía que llamamos artimaña de tibald creo que ha hecho dos mulligans y se ha rendido bueno teníamos el combo ahora hemos ganado seguramente a prácticamente cualquier mazo saliese casi lo que saliese a veces la carta que te sale del top es una artimaña de tibald o un artefacto de los de coste cero y falla o sea falla el hechizo vamos que no haces lo que querías hacer vale no te pones un ultimátum o un huramog o una cosa de ese estilo en juego directamente en el segundo turno a veces pasa eso lástima porque me habría gustado que veis cómo comba el mazo de segundo turno y lo más seguro es que echemos ahora tres cuatro cinco partidas y esa es la razón por la cual se juega es muy rápido puedes jugar diez partidas en cinco minutos y ganar la mitad más o menos como digo el mazo no es especialmente bueno es un mazo de 50% de win rate por tanto no hay ningún sentido no tiene sentido jugarlo es como lanzar una moneda al aire lo que pasa es que lanzas muchas monedas muy rápido al aire no vale salimos nosotros tres tierras giradas pero las tres adivinan o sea podemos hacer artimaña de tibald incluso de segundo turno si tenemos suerte no de segundo turno no porque nos falta el artefacto de coste cero me la voy a quedar de tercer turno como pronto si encontramos el rival ya ha hecho dos mulligans casi seguro que está jugando artimaña de tibald lo mismo el rival de antes también estaba jugando artimaña de tibald a ver no estoy acostumbrado a jugar mucho este mazo realmente no creo que nadie esté acostumbrado a jugar este engendro así que no sé si quizás ahí está ya lo tenemos deberíamos haber hecho mulligan en esta mano no lo sé bueno ya tenemos el combo en el siguiente turno creo que el rival también ahí está artefacto de coste cero y artimaña de tibald a ver qué le sale las tres cartas que se quitan y le sale un ulamo que para empezar no está mal el problema que nos exhibe las dos tierras que tenemos y perdemos la partida bueno ya sabéis no perdemos la partida es ulamo que es una de las mejores salidas también realmente ha tenido suerte porque así lo mira perfecto ya lo estoy viendo porque el rival está jugando y aquí una lástima porque habríamos hecho pero artimaña de tibald y haríamos combado por cierto una pequeña cuestión lo que tenéis que hacer antes de antes de pasar al siguiente la siguiente partida es full control vale veis que pone aquí control con el teclado pulsas y el control no sé cómo se hace el móvil así que no me lo preguntéis jugáis esto de coste cero confirmáis que lo queréis lanzar de coste cero y antes de que se resuelva lanzaréis la artimaña de tibald para contrarrestarlo me pregunta si quiero contrarrestarlo pero no tengo maná para pagarlo así no voy a rendir qué lástima que haya sido el rival el que ha salido no hemos salido nosotros pero él ha tenido de segundo turno artimaña de tibald y nosotros ya haremos de tercer turno y nos ha ganado que bueno al fin y al cabo ha visto esa es la idea del mazo esto es magic no esto no es magic esto no es ni siquiera un juego es lanzar una moneda al aire como digo más o menos este mazo tiene un 50% de win rate hay muchas veces que no sale hay que tener un poquito de suerte para que te salga vamos a jugar unas poquitas partidas y bueno ya está ya hay por ahí algún pro seguro o algún creador de contenido anglosajón subiendo vídeos diciendo 95% de win rate con este mazo a ver yo no creo que el mazo sea bueno y no creo que esa sea la razón de prohibirlo que sea bueno no lo es pero sí que es cierto que es un mazo que hay que prohibir vale tenemos el combo otra vez de segundo turno artimaña de tibald a esto jugado de coste cero así que nos la quedamos como digo sí creo que el mazo hay que prohibirlo porque es porque no porque no juegas ni tú ni el rival y si no juega nadie para qué estamos aquí no podría haber jugado el centímetro de coste 1 perdón me había quedado en medio de la pantalla y no me había dado cuenta vale veis el rival pues ya estaría no veis full control lo acabo de poner ahí está entonces lanzo esto de coste cero confirmamos que lo queremos lanzar de coste cero y artimaña mal tibald también vamos esto y mañana tibald también vamos a enviamos full control lo puedo quitar ya pagamos a ver si sale el ulamo que es el rival de antes así ha sido o no está mal no está mal lo habríamos quitado su tierra y su elfo de llamar por tanto lo habríamos dejado sin nada porque la tierra tenía un aura pero el exigente de la tierra el aura va al cementerio esta es la mano en la que tenemos los artefactos de coste cero pero no tenemos la artimaña de tibald yo creo que merece la pena hacer mulligan es más importante la artimaña que los artefactos de coste cero otra vez estamos exactamente en la misma situación voy a hacer un segundo mulligan la serie a 5 y aquí sí que tenemos lo que estamos buscando me la voy a quedar y devolvemos las cartas que sabemos que no vamos a poder jugar y nos quedamos una mano inicial que no está mal del todo sobre todo si conseguimos encontrar ese artefacto de coste cero que ya lo tenemos ahí vale el segundo turno no va a poder ser obviamente porque las dos tierras que tenemos entran giradas el rival sale con colmena del ojo tirano la negra que se convierte en criatura vale así que en principio el turno podríamos estar con bando que hacemos tiramos esto para arriba para abajo lo queremos no lo queremos no sé me la voy a quedar me la voy a quedar que me sobra un mana sabéis para qué por si el rival ahora me juega isla y tiene desactivación de jugar en mano no dos pantanos vale perfecto eso significa que posiblemente hayamos ganado la partida en este momento vamos a ver si es suerte esto lo jugamos con el full control vale con el control lo veis ahí no acabamos de cero confirmamos cero y lo contrarrestamos y a ver si sale el ultimátum azul verde negro y podemos verlo en acción era otra de las formas de ganar del mazo que no hemos visto como bueno tiene muchas formas de ganar por ejemplo con ugin que tampoco lo hemos visto pero bueno el ulamo nos salió lo que le salió a nuestro rival de antes le exiliamos las dos tierras y es victoria automática porque este bicho el rival es el maíz la criatura es indestructible no va a poder destruirla y el rival se rinde automáticamente así que ya veis partida tras partida victoria tras victoria en un minuto vas teniendo las vamos echando las victorias del día y ya está y así y así es como funciona y así es como funciona esto no quiero jugar alguna más como el vídeo va a quedar súper corto porque ya veis que las partidas son de un minuto dos minutos quiero jugar partidas a ver si me será alguna en la que hagamos el ultimátum o que pongamos la omnisciencia en mesa la omnisciencia es como la carta que te da el poder absoluto puedes jugar gratis las cartas de tu mano así que tiras ahí ultimátum si lanzas todo lo que tienes en mano y todo lo que robes y todo lo que tengas ayer lo loco y es bastante bastante molón y sobre todo como estamos en ranked los rivales no tienden a reinos no tienden a rendirse porque siempre con este mazo de artimaña de tibail existe la posibilidad de que robes morraya de que no te salga nada no haces bueno con los ultimátums con este por ejemplo poder que no te salga nada con el otro no porque con otro buscas tú las cartas pero a veces haces voy a hacer voy a hacer la filosofía de antes mulligan ha funcionado vamos a devolver el ulamo que me gustaría que me saliese en un futuro próximo vale tenemos como digo el combo que juega este rival que es esto vale la tierra gira de primer turno no queremos más tierras y de segundo turno coste cero más artimaña de tibail vale una mono blanca agresiva podría ser un mazo problemático porque te puede ver la mano y elevarte el coste de las cartas y cosas de ese estilo no pero parece que no va a ser el caso así que vamos a ello full control ahí está puesto el control coste cero confirmamos que apagamos cero y artimaña de tibail a ver si sale el ultimátum ya quito el control para que no separe la prioridad todo el rato y a ver que sale a veces sale morraya mira y se fue un ultimátum otra vez el ulamo no sabía que quitarle si las tierras o los bichos sinceramente no lo veía del todo claro bueno en cualquier caso el rival se ha rendido si le quitábamos las tierras esos bichitos hombre pegaban poco y nosotros en dos ataques ganábamos pero a lo mejor el rival te hace mana bicho mana bicho igualmente desde la mano y te chumbloquea al ulamo dos o tres veces aunque el ulamo de que a veinte cada vez que ataca lo que pasa es que necesita tres ataques para ganar de esa manera pues yo estaba todavía dudándolo si quitarle las tierras seguramente le habría quitado los bichos y habría metido un 10 a 10 indestructible claro que pienso no le habríamos quitado las tierras ¿por qué? porque al ser un mazo blanco es posible que nos pueda exiliar de alguna manera el ulamo y nos remonte la partida le habríamos quitado las tierras para que no pueda cargarse el ulamo podría llevar por ejemplo el catarro brutal el catarro brutal nos exilia el ulamo y nos gana ya pegando con lo que sea después nosotros habríamos tardado quizás muchos turnos en encontrar de nuevo el combo vale otra vez si es que a ver normalmente no tengo el mojo de mi lado pero es que hoy hoy está saliendo todo hoy está saliendo perfecto o es que este mazo es así y sale muy a menudo por favor que lo prohíban ya por favor todo el mundo dadle a me gusta a este vídeo escribir un comentario diciendo por favor Wizards prohíbe ya la artimaña de Tybal ir a Twitter etiquetadme y poner mirad lo que ha hecho MagicBlog en el vídeo de hoy hay que prohibir la artimaña de Tybal porque gana muchas partidas vale una Rakdos Sacrifice salimos de tierra girada tenemos ojo tenemos dos ulamochs en el hermano eso quiere decir que las probabilidades de que no salga un ulamoch son pequeñas quiero el ultimátum no es tanto pedir ¿verdad? full control esto de coste cero confirmamos que queremos pagar cero artimaña de Tybal sí me quiero contrastar mi propio hechizo para intentar ganar la partida de segundo turno y fijaos aquí el ulamoch cuando el rival tiene cuatro permanentes ya en el segundo turno pues no es tan bueno oh por fin salió entonces ahora sí se va a rendir seguramente omnisciencia omnisciencia borinclex y valky fijaos que con la omnisciencia podemos jugar ratis toda la mano y hacer lo que queramos a continuación lo que pasa es que el rival no sabe que tenemos en mano estas locuras estas aberraciones de hecho puedo jugar los dos ulamochs y exiliar en los cuatro permanentes el rival da desconectado en serio creo que el rival se ha ido no no nos ha quitado eso vale entonces ponemos el Tybal en mesa y el borinclex el Tybal entra con el doble de contadores por el borinclex vale esto funciona con los planeswalkers salvo que lo hagas en el orden inverso como lo he hecho en el orden inverso ah no ha entrado con los 10 contadores igualmente voy a exiliar cartas del top del mazo y vamos a jugarlas el rival decide rendirse ha tardado mucho en rendirse pero bueno había entrado con 10 contadores y el más 2 le da el doble de contadores vale porque borinclex hace que el rival ponga la mitad de contadores redondeando hacia abajo y yo el doble de contadores redondeando hacia arriba así que este este Tybal ya tenía 10 porque entra con el doble más 2 que son el doble 14 en total exiliamos un par de cartas y el siguiente turno podríamos hacer el menos 8 sobradísimos por ejemplo un 6-6 arrolla a prisa y un Tybal ellos con 14 contadores contra una roja negra de estas pues ya le ganó la partida automáticamente y bueno yo creo que ya hemos mareado bastante la perdiz con esto de Tybal es un mazo un poco asqueroso y no debería ni existir así que nada aquí se acaba por favor que lo prohíban 120% win rate totalmente demostrado espero que el vídeo os haya gustado y bueno ahí está y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo Gracias.